En la ciudad, tu mamá no está vacío, mal contigo Te siento, respira el vento que estoy aquí Esa distancia lo recuerdo de mi vida y tu luz Tu corazón es el dolor a ti, quizás si tú estás en mí Y a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Te enviéte todo y si te vas Pronto a la cama sin llegar Si aprietas fuerte, ponte aquí La almohada y te llena a llorar Y tú no sabes cuánto mal te hará la soledad La la y la la na y elana La la y la 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 y la Se ven si te brillas tu postul Cualdógrafo se muerlan su copa tímida La aprieto contra el fecha y me parece bien Estás haciendo un yo sin matemática Y un barrio que consiste en que por nosotros Por falta de trabajo y otras tonterías Me ha llevado lejos sin contar contigo Ya dicho un día lo comprenderás Quizás dices un mensaje en mí Con los amigos que verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es el mejor No tengo ganas de estudiar Por si mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño Mígame yo Cuando ergo la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño Por eso espérame cariño Por eso espérame cariño Por eso espérame cariño Por eso espérame cariño